Bueno mis amigos, pues ahora vamos a continuar porque bueno, pues estamos varios aquí y ahorita le voy a pedir a mi suplente, él es mi suplente, la candidatura del Distrito Federal Número 2 del Oriente es el maestro Julio, Julio Amador, todas las universidades de Aguascalientes lo conocen porque ha sido un personaje que da la clase más de la ingada, es las matemáticas y es su especialidad la de él, créanme lo que me da mucho gusto tenerlo como suplente porque es un personaje que ya hizo proyectos a nivel nacional, fíjense bien ya hizo proyectos a nivel nacional que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ya sabe de él, y pues la verdad me da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros como suplente porque acuérdense, después del suplente sigue el diputado y es mi suplente Chuy quisiéramos que nos dijeras algún comentario, usted mi suplente, el maestro Julio algún comentario que nos diga al respecto, cómo te sientes ser el suplente del candidato porque sabemos claramente que vamos a ganar y sabiendo tu trayectoria como persona a título personal es muy grande, algún comentario que nos digas al respecto que algo de lo que pienses hacer siendo el suplente del diputado porque vamos a estar en el Congreso en México, adelante Gracias Teo, realmente me siento muy afortunado tener esta maravillosa oportunidad de ir a presentar mis proyectos educativos que todavía tengo son por los cuales, y el motivo principal, de estar apoyando al partido RCP Dios me ha ayudado con salud, con fuerza, para que no me cubre todavía y luchar por esos proyectos educativos que tengo ahorita tengo la intención, tengo el sueño de elevar el nivel académico del estado de Aguascalientes como, contando con el apoyo de las actualidades ya que conozcan mis dos proyectos educativos que tengo a la fecha van a analizarlos y van a ver que si realmente si se logra un solo proyecto, uno de los dos que tengo pendientes uno solo que se logre, que se apruebe, por eso bastaría para elevar mucho el nivel académico en el estado de Aguascalientes en el área de matemáticas pero si se aprueban los dos proyectos uno de ellos no lo puedo mencionar puedo mencionar uno de ellos en este momento que es el de, voy a proponer que la currícula de matemáticas se modifique porque la que tenemos actualmente, en lo personal la considero que está muy baja de nivel y voy a, estoy participando con estos amigos para que me apoyen a lograr que se modifique la currícula o a la vez que acepten mi currícula que voy a ir a proponerles voy a proponer esa, es uno de mis proyectos proponerles mi propia currícula de que considero que necesite el estudiantado de secundaria, de preparatoria para mejorar su nivel académico en el área de matemáticas pero nuestro proyecto, que ese sería el segundo si se aprueba también, que es la finalidad y ese es mi sueño con ese terminaría mi sueño porque vamos a elevar mucho el nivel académico del estado de Huascalientes inclusive a nivel nacional inclusive a nivel mundial me atrevería a decirlo no lo puedo comentar ahorita este proyecto grandísimo pero se van a dar cuenta tarde que se me pasa se van a dar cuenta que este proyecto que no estamos comentando ahorita ya que llegue, lleguemos a la Cámara de Diputados van a darse cuenta que si valió la pena que tú, con tu voto razonado, reflexivo si nos apoyas vas a darte cuenta que valió la pena portar por el proyecto del maestro Julio alias el Willis así me conocen la mayoría de mis estudiantes muchos no saben mi nombre me atrevo a decir no saben mi nombre pero sí saben que soy el Willis o el cazador y de antemano les agradezco a todos aquellos alumnos mis exalumnos que se acuerden de que una vez les dije de estos proyectos que tengo y que gracias ahora con su propio apoyo estoy a punto de lograrlo el beneficio no es para mí el beneficio es para para tus hijos para tu familia y tal vez hasta que alcancen a ti mismo alumno en especial porque los proyectos se llevan años entonces participo ahora con este grupo de amigos con este equipo del RCP para que me ayuden a ahorrarme tiempo si lo hago en mi informe de igual me llevaría más años en lograr el objetivo que logramos las propuestas pero si me apoya este partido lo vamos a llegar a presentar cuando mucho dentro de un medio año o un año y esa es la diferencia y por eso les pido a todos mis grandes alumnos que he tenido que se acuerden del Willis les pido ahora en ese sentido apoyen este proyecto apoyenlo no es para mí es para ustedes es para sus familiares es para sus hijos yo ya tengo muchos exalumnos que ya están casados tienen familias pues este proyecto es para sus hijos créanmelo cuando sepan del proyecto que me falta por mencionar se van a dar cuenta que realmente valió la pena que hayas votado por el partido RCP les agradezco mucho su atención y les mando un fuerte y caluroso saludo acuérdense que es el suplente al distrito número 2 federal el maestro Willy y esperamos que todos los estudiantes o los que ya son estudiantes y lo conocen a la perfección sabemos que van a votar por todos los candidatos del partido de redes sociales progresistas y acuérdense una vez más siendo diputado federal y con el apoyo de los diputados locales vamos a coordinar para que a todas las personas que los tienen en el C4 que se los llevan a la ministerial nos vamos a encargar para que los que se encarguen de la seguridad de los diputados locales que esperemos sean candidatos del partido de redes sociales progresistas que en su celular o en sus oficinas tengan el interior del C4 y el interior de la ministerial para que vean el trato que le dan a las personas que se llevan detenidas porque no se vale que al tenerlos al interior del C4 han matado hasta personas tanto en la ministerial como en el C4 y no se vale vamos a evitar todas esas pendejadas que están pasando en los barrios de Aguascalientes pero para eso necesitamos que el 6 de junio voten por los candidatos de todos los barrios de Aguascalientes por el partido de redes sociales progresistas y por qué no lo voy a mencionar por Chud y la tienda Brombray por Fernando Ruiz y por nuestro candidato del distrito 16 saludos a todos y por